Bueno, vamos a dejar un último tema entonces Un tema cantado que Abelardo Imota compuso en dupla con otro entrerriano Referente para nosotros, Julio Luján Y el tema es Canto a Entre Ríos Entre Ríos la Divina, el jardín del litoral Mi bella cuna natal, la perla de la Argentina Fuiste martir y heroína, orgullo de mi región Que guarda una tradición llena de honores y gloria Que representa en la historia todo un pasaje mejor Qué divino es el color de tu cielo, tierra mía Con qué plácida alegría luce siempre tu esplendor Hermosa tierra de amor que se brinda noblemente Con todo el cariño ardiente que nace en el corazón Entre Ríos te proclamo Paraíso del amor, de la hombría y del valor Sos un rincón soberano Sos fuerte apretón de mano Que se brinda convencido De que a tus hijos Entre Ríos Tus hermanos la idolatran Porque has dado a la patria Y con guapos bien nacido ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué guitarras! ¡Qué maravilla! ¡Muchas gracias!